La mujer tan buena toa, acabando de llegar, la mujer tan buena toa, tres sin mente, la mujer tan buena toa, para todas las gatas, la mujer tan buena toa, hi baby hola hecha pa'ca, ven aquí que te quiero hablar, ven hecha pa'ca que mira ven hacia mi, pero soy un monstruo no te voy a destruir, buena soy you, walking por la calle, la pierna me temblaba, me iba a dar un ataque, aguanta tuyo porque todo lo que tu tienes, I'm crazy for you, que en la noche me detienes, wait my luck, no me coges de pendejo, me crees pendejo, vamos a vivir sin dinero, que sabes que no puedo inventar contigo, porque sin tu luz yo me derrito, me crees muy joven y también muy melu, pues todo lo que quiero lo tienes tu, tensa la baby me dijiste que si, yo no pudiera vivir sin ti, la mujer tan buena toa, 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 deliciosa, deliciosa, eres como una rosa, tu eres la más bella, la más bonita, la más preciosa, luzura, creño, calor, amor y comprensión, si tu quieres la nube en un avión me tiro yo, los hispanos, los hispanos, los hispanos, los hispanos, los hispanos son los hombres más calientes, el cirugía de tu mujer, siempre en la mente, pasa un pantalón, bien apretado, y te botean, abre los ojos, saca la lengua y piro peas, no tengo culpa si te miro o te grito, estos pantalones parecen de tu hermanito, no se que es más apretado que tu los quieres tener, pero si es más tu lo vas a romper, quítate los jeans y mándola a lavar, si te acarancho pa cabra de ti nada va a quedar, los dos dos días saliendo contigo, te confundieron con pareja de río, con mi mamacilla en la motoneta, me dijiste que no mami que estaba su dieta, daddy daddy papi lo que quiero es bailar, ponme duro brown que me quiero deshuesar, de rato sin de huesa y escarbo, solo decía que tremendo pedazo, de combinación, cadera y movimiento, como la malvada que no coge un viento, mueve que mueve que mueve que mueve, en inglés from hot 97, los que te aprobarán su boca por poncha, I didn't know how I don't hustle like that, que Dema llegó al sitio y se asombró, el pobre dijo, me rompí el corazón, con la lista que no soy un piloto, como Mary J pues búscate otro, como Valbuena yo voy a rajar, mi no vertigía, ya no te veo más, adiós a ti y no a mujeres solas, con chico como tú, la mujer está buena toda, 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 y después hay, y después otra vez, como la placa nadie se puede mover, más rápido que la solina ella se puede encender, como el vive mío en vibración la voy a prender, placa, placa, vuelate la línea, que quiero ir pa' tu, yo no tengo taquilla, quiero yo bailar y chequear a todas las mujeres, que pregunta tú, que de dónde que viene, no vinimos aquí a loquearlo a pelear, un momento agradable lo que quiero disfrutar, tráigame la poris que no tengo etiqueta, y así como calma se lo mata vieja, cuando estés bailando chequeate muy bien, para que no te lleves una placa con tres pies, en Nueva York la más fruta en California, así se confunde de una cosa a la otra, yo siempre la chequeo a toda, como ya tú sabes, la mujer está buena toda, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!